Hola, buenas tardes. Espero que hayáis comido muy bien. Muchas gracias por estar aquí, justo después de comer. El siguiente ponente es su primera ponencia. Así que, igual que la que la anterior, me lo tenéis que cuidar, por favor. Es de aquí cerquita, es de Algeciras y es desarrollador. Pues nada, yo te dejo a ti que ya, si quieres presentarte, te presenta y que ya nos cuentes un poco lo que te has preparado. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me llamo Abel. Yo también preferiría estar echándome una siesta ahora, pero bueno, aquí estamos. Y nada, vengo a hablar de cómo trabajar con WordPress, utilizando una herramienta que se llama Bedrock, que nos permite básicamente trabajar con WordPress usando Composer y Repositorio. Es un poquito lo mejor técnico para la gente que no sabe desarrollar y tal, pero que es una herramienta que yo como programador creo que ayuda bastante más a trabajar con WordPress que de la forma habitual. Entonces, bueno, primero me presento. Ese es mi maravilloso logo que me costó 5 euros en Fiverr. Mi dato de contacto de Twitter web. Soy programador, llevo más de 10 años dedicándome al desarrollo web, de aplicaciones web. Llevo dos años concretamente ya como autónomo, que ha sido cuando ya me he tenido que meter más en el tema de WordPress, porque principalmente estoy especializado sobre todo en Laravel, haciendo aplicaciones a medida para clientes, de intranet, sistemas de gestión interna y este tipo de herramientas. Y bueno, trabajando con mi web para hacerme personal, me encontré con un dilema que era cómo trabajar con WordPress de una manera similar a la que yo suelo trabajar con Laravel, ¿vale? A la hora de utilizar librerías externas, a la hora de sincronizarlo todo en un repositorio, porque WordPress, por defecto, digamos que no es muy amigable en ese sentido, no es muy cómodo. Y indagando por ahí, pues me encontré con Bedrock, que por lo visto es una solución bastante popular por Estados Unidos y cosas así, que es lo que he estado visualizando. Y básicamente es una especie como de plantilla, un boilerplate, que se llama, que nos ayuda a utilizar Composer y Git en WordPress sin tener que comerte tú mucho a la cabeza, ¿vale? La estructura de los archivos viene modificada, no es el típico proyecto de WordPress, ahora veremos las diferencias. Y nos permite, pues eso, utilizar Composer para instalar los plugins y los temas, nos permite sincronizarlo todo en repositorio y tenerlo todo limpito. Y nos permite también tener diferentes configuraciones según el entorno, si queremos tener la instalación de esa página en un servidor de prueba o en tu servidor local, en el servidor de producción. Y, bueno, también trae algunas implementaciones de mejora por defecto incluida de seguridad, que sin tener que meterte tú con plugin ni nada. Así que, nada, primero voy a preguntar un poquito si la gente sabe lo que es Composer, por ejemplo, ¿sabéis cómo funciona o lo que es? ¿Vale? Bueno, para el que no lo sepa, Composer es, digamos, como una App Store, ¿vale? Pero de librerías de PHP. O sea, yo estoy desarrollando una aplicación y necesito generar un PDF, pues utilizo una librería que ya existe, para no tener que hacerla yo. Y por código la llamo. En vez de instalarla, pues en vez de hacer como a lo mejor con WordPress, que te vas a... Bueno, WordPress tiene su sección en el admin, ¿no? Pero en otro sitio te tienes que ir a su página web, descargarte el zip, o ir al repositorio, descargarte el archivo, descomprimirlo, tal, y configurarlo todo a mano. Composer lo hace todo por ti. Es una herramienta que se utiliza desde la consola de comandos, ¿vale? Pero tú simplemente ejecuta el comando, Composer, Require, quiero instalar tal paquete, y él se descarga todo el paquete. Si ese paquete necesita otra librería externa, es capaz de encontrarla y descargársela, ¿vale? Y lo hace todo automáticamente por ti. En cuanto a un repositorio, es... Bueno, para el tema de los plugins, sé que se usa mucho el tema de los repositorios, así que más o menos sonará un poco más. Pero un repositorio es básicamente un sitio, como una especie de hosting para el proyecto, que se encarga de guardar los archivos que tenéis en el proyecto y además lleva un registro de los cambios que se hacen en el proyecto. Es decir, si yo estoy programando una aplicación y guardo un cambio, pues me va a decir, vale, pues el día 23 de abril subiste tres cambios o se modificó este archivo, la línea tal la cambiaste por esta línea. O cosas por el estilo, ¿no? Entonces es una herramienta que nos permite siempre tener un control de los cambios que se hacen, nos permite también ver quién ha hecho los cambios o qué cambios se ha hecho y también nos permite ir, volver atrás, para adelante. O sea, si decimos, vale, este cambio queremos dejarlo, el cliente quiere dejarlo como estaba hace dos meses, pues te vas a ir y te vas al registro de hace dos meses y automáticamente los archivos se recargan y te lo deja todo tal como estaba hace dos meses, ¿vale? Entonces, en el mundo de la programación son dos herramientas para el desarrollo que utilizamos bastante, ¿vale? Estas son las diferencias de la estructura de archivo, no sé si se va muy bien o no. A la izquierda es el proyecto instalado con Bedrock y a la derecha es un proyecto limpio de WordPress normal, ¿vale? La primera diferencia importante es que todo el contenido de la carpeta de WordPress se instala dentro de la carpeta pública, la carpeta donde apunta el dominio, ¿no? Normalmente eso, public HTML, public web, htdocs, cada servidor le pone un nombre a la carpeta, pero normalmente ahí ponemos la carpeta de WordPress y ya está, no nos complicamos, ¿no? En este caso en Bedrock tendríamos la carpeta web, ¿vale? Que es la carpeta hacia donde tiene que apuntar nuestro dominio en la configuración del servidor para que pueda cargar el archivo index.php que es el que se encarga de ejecutar WordPress, toda la librería que necesita y configuración y demás, ¿vale? Esa sería la primera diferencia. Luego la estructura cambia también. En la administración, si os fijáis, todo lo que es VW Login, Mail, Settings, todos esos archivos se encontrarían dentro de esta carpeta WP, por lo que ya el tema de acceder al admin no es por la típica URL WP admin, sino que es WP barra WP admin, lo cual ya te cambia un poco también para temas de seguridad, el ataque ya no está el WP admin típico accesible, ¿no? Por último, la carpeta de WP content tiene otro nombre, ¿vale? Que sería la carpeta app y ahí dentro es donde se instalan tanto los plugins, los temas y ya esto es, bueno, el mismo contenido que tendría WP content. Luego, por último, tendríamos esta carpeta vendor, es una carpeta donde se instalan todas las librerías, ¿vale? Eso se encarga el composer de manejarlo, ahí estaría lo que es el core de WordPress, los plugins, los temas, todo se instalaría, bueno, los plugins y tal no se instalan aquí, se instalan dentro del plugin, pero en vendor, digamos, es el que se encarga de decirle, ¿vale? Este plugin carga menos de tal sitio es el que se encarga de gestionar la configuración. Y luego, el típico archivo WP config, ¿vale? En el caso de Verroc, si se abre este archivo, solo contiene dos líneas, que es para, básicamente, llamar a este application de aquí, ¿vale? La carpeta de configuración, el WP config, se reemplaza por esta carpeta, ¿vale? Tenemos un archivo application.php que contiene toda la configuración del proyecto básica y luego en la carpeta de entornos, environments, podemos especificar pues configuraciones distintas en función del entorno de desarrollo o de producción donde se esté ejecutando, ¿vale? A lo mejor quiero que en desarrollo, pues los logs estén activados, ¿no? Pues me voy al development.php y llamo ahí a la función que se encarga de activarlo. Quiero que en producción no lo haga, pues ahí lo desactivo, ¿vale? Entonces, el sistema automáticamente va a saber dónde está y qué configuración tiene que cargar o no, ¿vale? Y luego tendremos también este archivo .em, ¿vale? Se va a apuntar el .example, que lo renombraremos y ahora veremos bien todo lo que hace. Bueno, esas son las diferencias principales en cuanto a la estructura de archivos, ¿de acuerdo? Compatibilidad. Tenemos que asegurarnos, una de las pegas que podría tener esto, es que los plugins y temas que instalemos sean compatibles con Verros, porque como hemos cambiado la configuración de la estructura de los carpetas, de los archivos y tal, es posible que algunos plugins o algunos temas no funcionen, ¿vale? Eso es algo bueno y algo malo. Algo bueno porque si el plugin no es compatible o el tema no es compatible, significa que no está bien programado, ¿vale? Porque Verroc no hace nada especial ni modifica nada del core de WordPress. Si no funciona, significa que a lo mejor, bueno, los típicos errores comunes que tengo ahí puestos es que ellos en el plugin o el tema, en el código, tienen puesto a mano específicamente que el archivo tal lo carga directamente en la ruta escrita a mano en una cadena de caracteres, ¿no? En vez de llamar a la función de WordPress que te dice dame la ruta a este archivo o tal, entonces eso hace que el plugin pete, que asuma que WordPress no está en un subdirectorio, porque como hemos visto se guarda dentro de la carpeta esa WP, e intenta incluir o que intente incluir el archivo WP-LOAD que también está en otro sitio. Entonces, digamos que si tenemos un plugin o tema que no es compatible con esto, en verdad ya tenemos ahí una pequeña red flag de decir, a lo mejor este plugin no debería ni usarlo, porque si falla eso así que no tendrá hecho por otro lado, ¿vale? Para instalar Composer, bueno, aquí no se va a ver mucho, pero bueno, esta es la consola de comandos, ¿vale? Ejecutamos el comando de Composer de Create Project Roots Bedrock y esto va a ser la respuesta de Composer de decir, vale, creamos la carpeta, me descargo el paquete de Bedrock y ahora empiezo a descargar toda la librería y las dependencias que tiene, ¿no? Me instala el core de WordPress, me instala lo del archivo de configuración M, el WP-CONCY, te instala por defecto el tema 20 y 24 y tal y algunos plugins de seguridad que te meten por defecto también, ¿vale? Pero ya eso se encarga Bedrock con Composer de instalarlo y configurarlo todo. Luego tenemos el archivito .em, .example que te viene por defecto, ¿vale? Es el archivo donde vamos a meter todo el tema de la configuración de base de datos y demás, ¿vale? Especificamos aquí el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el host si tiene un prefijo de las tablas, el entorno en el que estamos, este es el que va a decir si estamos en desarrollo, si estamos en producción, o sea que cuando tú estás trabajando en tu ordenador en local, tu .em será diferente del que está en producción, cada uno tendrá sus datos para ejecutarse en su entorno, ¿vale? Tenemos aquí donde especificamos si es de development o no, la ruta del dominio donde está alojado el proyecto, ¿vale? Y luego, bueno, esto es de la configuración de Wordpress, los salt para temas de la autenticación, las claves de seguridad y demás, que es igual que tal como funciona en Wordpress, ¿vale? Otra cosa interesante que no he mencionado, si os voy para atrás un momento, es el hecho de que tengamos las carpetas de Wordpress por defecto dentro de la carpeta pública, como está aquí, que la carpeta pública es web y todo lo demás está detrás, fuera, también es una medida extra de seguridad que nos da, ¿vale? Porque potencialmente, todo lo que esté dentro de la carpeta public, donde apunta el dominio, la carpeta pública, es susceptible, pues, de ser hackeado, de que alguien consiga la ruta o lo que sea y se la descargue, ¿vale? En este caso, al tenerlo fuera del dominio, no hay forma, no hay forma de por una URL descargarte un archivo de configuración del servidor y sacar las bases de datos, sacar lo que sea, ¿vale? Entonces, con esto configuramos el entorno, lo que he comentado del www.config, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de la carpeta del archivo de configuración para el entorno de desarrollo, que esto ya te lo viene por defecto en Devrock, aquí veis que se encarga de decir, ¿vale? Guárdame las queries, activa los logs de demuración, ¿vale? Muéstrame los errores en pantalla, si hay una función de PHP que peta o lo que sea que lo muestre arriba y este es importante porque este lo que hace Desallow FileMods, lo que hace es activarte o desactivarte la posibilidad de instalarte plugin o tema desde la administración. Por defecto en Devrock, en producción no te deja, ¿vale? Si quieres instalar un plugin o tema, lo tienes que hacer local, con Composer y ya en el servidor, ejecutar Composer, el comando de instalación de Composer para que se descarguen las librerías y tal, ¿de acuerdo? Yo lo veo como algo positivo porque no me parece buena idea dejar que cualquiera administrador tenga acceso a instalar plugin y tema porque al final puede romperte la página en cualquier momento, ¿no? Que te cambia el comportamiento de la página o lo que sea. Entonces, yo esto lo veo como una medida de seguridad extra, ¿vale? Que creo que es importante. ¿Vale? ¿Cómo instalar un plugin? Este trocito de código es el que viene ya incluido en el archivo de Composer.json. El Composer.json es un archivo para Composer de configuración donde tú le dices de dónde descargarse las librerías que tú quieres. Por defecto se conecta a un repositorio que tiene preconfigurado, pero aquí Bedrock les dice, vale, para plugin, conéstate a wpackages.org y descárgate solamente o de los plugins o de los temas, ¿vale? Entonces, si quieres utilizar el plugin de Google Site Kit, en la consola ejecuto este comando y él solo me instala el plugin y lo mete en la carpeta de plugin y ya me aparecería en la administración para activarlo, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es el nombre del plugin que tengo que utilizar? Pues si lo habéis visto no es simplemente un nombre cualquiera, sino, bueno, esta parte de aquí es la ruta hacia el repositorio de los plugins que se explica aquí. Aquí está plugin, aquí está tema y este tiene el nombre del plugin en sí. Para saber el nombre del plugin, si trabajáis un poco con la página de WordPress Packages, es un poco rollo encontrar algo, porque si tú pones Google Site Kit con espacio y tal no te encuentras nada, tienes que poner específicamente el nombre de esto. Si vais a la página web de WordPress y en el buscador de plugin ponéis el sitio, veréis que la URL básicamente es el nombre del plugin. O sea, tendréis que ir allí, copiarlo, meterlo en la consola y os lo instala, ¿de acuerdo? También podéis especificar que plugins son de más use, ¿vale? Debe usarse. Si tenéis algún plugin, por ejemplo, estáis haciendo un e-commerce, necesitáis que Google Commerce esté instalado siempre, si no la página pues no cumple su función y no sirve. ¿Vale? Pues en el composer.json también podéis decirle que en la parte de plugins que son obligatorios tenéis que incluir aquí el plugin que queréis meter. Tenéis que hacerlo antes de ejecutar el comando y una vez que lo hagáis, ya el plugin, en vez de instalarse en esta carpeta de plugins, se va a instalar en el otro. Al instalarse ahí no hay forma de desactivarlo ni de hacer nada con él, ¿vale? Es un plugin que es obligatorio para el correcto funcionamiento de la página y no te deja hacerle nada. ¿Vale? Si quiero actualizar el WordPress o quiero utilizar los plugins, pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿vale? El primero es simplemente llamando a la librería de barros de WordPress, eso te actualizaría el Core. Este es un comando de ejemplo por si queréis descargar una versión en concreto, que queráis volver atrás o por cualquier razón, ¿vale? Podéis especificar qué versión de WordPress queréis instalar o con los plugins lo mismo, ¿no? Ponéis el nombre, dos puntos y la versión. ¿Que queréis actualizar un plugin? Pues podéis hacer un Composer Required más el nombre del plugin o simplemente el último, un Composer Update, que lo que hace es actualízame todo. Y te va a actualizar el Core, los plugins y todo lo que encuentre por el camino, ¿vale? Instalar tema sería exactamente la misma película. Lo que cambia es que el nombre de la ruta en vez de plugins es guión temas, ¿sí? Más el nombre del plugin. Y una nota es que por defecto, ¿vale? A los repositorios sí que se suben los temas, el código de los temas. ¿Vale? Y esto se hace así porque es posible, bueno, hay gente que a lo mejor modifica el código en concreto del tema, aunque no deba, que deba de querer un tema hijo o lo que sea, pero es una buena práctica que lo dejáis que se sincronice por cualquier caso, ¿no? Por lo que al final es algo visual que se rompe, pues puede ser un problema, ¿no? Eh... Tema de configuración del Chrome, ¿vale? ¿Cómo podemos desactivarlo o activarlo exactamente? Tanto en el .em con este comando, ¿vale? Como en el archivo de configuración del entorno que sea, le ponéis, llamáis a la librería config de Bedrock y le decís que no te active los Chrome y lo podéis activar después vosotros en el servidor directamente. Y ya para temas de seguridad, bueno, ya hemos mencionado la mayoría, así que no me voy a perder mucho tiempo en eso, tema de que la configuración está fuera de la carpeta pública y que por defecto las contraseñas, Bedrock te instala el plugin WP-Password-B-Crypt para que utilice la encriptación B-Crypt de PHP en vez de MD5, porque MD5 básicamente es crackable desde hace ya 6 o 7 años y no es muy seguro, pero sigue siendo el modo de encriptación por defecto de WordPress, ¿vale? Pues B-Crypt te lo instala por defecto ya de base. Y para el tema de los repositorios de Git, pues lo mismo, este es el archivo Git-ignore, que es el que se encarga de decirle al repositorio que quiero que me sincronice y que no. ¿Vale? Ya por defecto, Bedrock me instala ahí un montón de que no me guarden los plugins, que no me guarden los GMO plugins tampoco, que no me guarden el tema 2024, que no me guarden el upgrade, el upload, que es la carpeta que va a tener los archivos y tal, que se suban en la base de datos. Y poco más, si queréis podéis añadirlo, editarlo, por supuesto, si queréis que algún plugin se sincronice lo podéis hacer ahí. Pero bueno, esto también nos ayuda un poco a que el proyecto se quede bastante limpio. Cuando te descargas el proyecto no hay archivo de core de WordPress ni nada hasta que tú no ejecutes el Composer. Y también nos obliga a que todo el mundo que está desarrollando el proyecto trabaje en la misma versión de los plugins y tal. ¿Vale? Que no vayan uno por un lado y otro se haya actualizado y ahora entre en conflicto un tema con otro. Pero bueno, todo el mundo tiene la misma versión y una buena base. pues, ¿vale? Y ya está. Me voy a dar mucho más la barra con esto. Gracias a todos. Solo da tiempo una pregunta. ¿Alguien? Tú. Vale. Muy buenas. Muchas gracias por la ponencia. Yo tenía una pregunta. A la hora de gestionar los plugins, si tienes un proyecto que tienes dependencia, o sea, como has dicho los de MPU, los de Mass Use, ¿se usarían como una dependencia de Composer? O sea, quiero decir, ¿estarían instalados con la versión que tú le digas en el Composer? Exacto. Sin posibilidad de cambio. Bueno, lo que pasa es que con Composer luego tú puedes actualizarlo. Exactamente. A eso me refiero. Lo único que no te deja actualizarlo desde la administración. Exacto. Vale. Vale, vale. Y alguna forma de hacer lo mismo con toda la… O sea, me refiero en la administración del WordPress. Tienes tus condiciones generales, o sea, el nombre del sitio, las horas… Sí, ese tipo de configuración sí te deja tocarla, porque al final eso se almacena en la base de datos. ¿Y Bellroll no tiene forma de escapar eso también? Pues la verdad es que no he tenido la necesidad de mirarlo, así que no te sé decir. Vale. No te sé decir. Pero claro, es que al final eso es información que se guarda en la base de datos, entonces ni Composer ni un repositorio te va a toquetear eso. Vale, vale. ¿Vale? Gracias. ¿Perdón? Sí, WordPress CLI igual ayuda. ¿Era para configurar opciones de WordPress, has dicho? Sí, para configurar el nombre del sitio y ese tipo de cosas, que no se podamos… Sí, doble que es de ley. Ahora hablo yo contigo, no te preocupes. Es muy fácil. Te voy a tener por arriba. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.